Me he puesto a pensar y a veces no sé No alcanzo a entender la razón De todo lo que hay a mi alrededor ¿Cómo fue que todo empezó? La ciencia no puede todo esto explicar Dicen que fue una explosión Yo solo encontré una gran verdad Solo él pudo crear lo que ves Solo ya ve Doy gracias Señor, hoy todo lo tengo La tierra y el sol, el mar y este cielo Doy gracias Señor, hoy todo lo tengo Un pueblo que mira, que ama y camina por ti No puedo vivir sin agradecer Por todo lo que tengo yo Soy de esa creación, de tu inspiración Que amas con el corazón Doy gracias Señor por toda la fe Por eso mis hijos ya ve Por esa mujer, a la esposa que amé Que amo y que siempre Señor yo amaré Doy gracias Señor, hoy todo lo tengo La tierra y el sol, el mar y este cielo Doy gracias Señor, hoy todo lo tengo Un pueblo que mira, que ama y camina por ti Doy gracias Señor, hoy todo lo tengo Doy gracias Señor, hoy todo lo tengo Doy gracias Señor, hoy todo lo tengo Un pueblo que mira, que ama y camina por ti